Buenas tardes, bienvenidos a la exposición explicada, el formato de la Fundación Juan Marc, en el que con la ayuda de los responsables de las exposiciones y especialistas en el tema de la exposición, acercamos esas exposiciones a los espectadores y asistentes, digamos tradicionalmente ahora espectadores de la Fundación Juan Marc. Esta exposición explicada es singular por varias razones, el caso Mondrian es la primera exposición digital que hace la Fundación Juan Marc, no la versión digital de una exposición analógica, sino una exposición puramente digital, pensada exclusivamente para el ámbito digital, hablaremos de eso más adelante, pero creo que es importante tenerlo en cuenta. Esta exposición fue lanzada el 30 de octubre pasado, este vídeo está siendo publicado por primera vez el 6 de noviembre, pero es posible que lo vean posteriormente. Y de acuerdo con estos tiempos y con el carácter digital de esta exposición, hoy solo tengo aquí a uno de los invitados en esta exposición explicada, es Manuel Fontán, es el director de museos y exposiciones de la Fundación y es uno de los corresponsables de la exposición El caso Mondrian. La otra es Charo Greco, que está en Bélgica, es doctora en filosofía, es una de las mayores o la mayor probablemente especialista en Mondrian del mundo hispano, de Mondrian y del neoplasticismo y es autora de un libro muy brillante, que es El espejo del orden, que le recomiendo sobre el mundo de Steyl, al que pertenece Mondrian y es también una colaboradora de esta exposición. De modo que con este formato, acorde con la propia exposición, empiezo preguntándole a Manuel por una obviedad, ¿por qué Mondrian es el objeto de la primera exposición digital de la Fundación Juan Mar? ¿Qué tiene Mondrian que le haga susceptible de ser objeto de una exposición digital? Tiene varias características en su vida y en su obra. Y antes que nada, en nuestro caso, tiene que queríamos, en esta especie como de bautismo de fuego digital en el campo del arte y de las exposiciones, me gustaría hacer un pequeño paréntesis y decir que, a diferencia de otras formas artísticas que son ya por sí mismas digitales o pertenecientes al ámbito de la imagen de movimiento, como el cine o como el vídeo o como la radio, ¿no? O como la música y las conferencias, la palabra hablada, que obviamente se pueden seguir en directo y es maravilloso hacerlo, pero también hay música grabada y música en soportes y hay conferencias que uno puede ver en la red, ¿no? En el caso del Departamento de Arte de la Fundación, en el caso del arte en general, ocurre que cuando cruzas la laguna de lo real, de lo material analógico a lo digital, pues pasa como eso que decía Krauss de algunas traducciones, que es como cruzar de un país a otro y dejarte la piel en la frontera. Lo que llega al otro lado ha perdido, bueno, quizás lo más característico de una exposición, que es el encuentro físico, sensorial, sensible, la experiencia directa, real con originales de obras de arte, con las obras de arte originales, ¿no? Y esto nos ha hecho pensar mucho, después si quieres podemos pasar a hablar de ello, pero queríamos que el primer ensayo digital estuviera dirigido a algún suceso que tuviera que ver con nuestro pasado. El pasado probablemente se parece a lo digital en que ya ha desaparecido. Y dándole vueltas a nuestro pasado, que como se sabe, pues empieza cuando la Fundación empieza a hacer exposiciones a partir del año 75, la primera internacional es Kokoska y después a esa sigue pues un largo programa de exposiciones. Bueno, caímos en la cuenta de que os recordamos de nuevo un hecho muy significativo y es que la Fundación hace en el año 1982 la primera exposición sobre Piet Mondrian en España. Había habido alguna obra suelta en alguna pequeña exposición, pero nunca una exposición dedicada a Mondrian y coincidía que, digamos, que el archivo histórico dejado por esa exposición, el sonoro, el archivo en papel, la memoria, el archivo fotográfico, los materiales, digamos, del pasado eran muy sustanciosos, especialmente, después me referiráis si quieres a ello, algunas de las voces que resonaron en ese mismo salón de actos. Y coincidía con que es muy difícil negar que Piet Mondrian es una figura incontornable sin la cual el arte del siglo XX no se podría explicar, igual que lo son Kandinsky o Malevich o Picasso o Duchamp. En referencia con eso quiero apelar a Charo en la distancia y preguntarle a ella por qué Mondrian es tan relevante en el arte del siglo XX. Como acaba de decir Manuel, se le compara con Kandinsky cuáles son los paralelismos, pero en realidad cuál es su valor, cuál es su impronta en el arte del siglo XX, Charo. Yo creo que Mondrian es prácticamente equivalente a Kandinsky. Mondrian y Kandinsky, además, van a marcar la pauta del movimiento abstracto en el siglo XX. Kandinsky, que partía del expresionismo, que es el fundador de D. Brauwe Reiter, pues va a dar la vía, va a hacer, digamos, la cara de la abstracción expresionista, de la abstracción que parte del expresionismo, que es gestual, que es poco contenida, desenfrenada. Y esta vía continúa durante todo el siglo XX. De hecho, en la Fundación Mark acaba de haber una exposición sobre el expresionismo abstracto americano. Y bueno, yo creo que Pollock, Gorky o De Conin, pues tienen mucho que ver en el fondo también con Kandinsky. La otra vía de la abstracción es la vía de la abstracción geométrica. Y esa vía es la vía que, digamos, pone la cara a Mondrian. Mondrian no parte del expresionismo para nada, sino que parte justamente del cubismo. Mondrian cuando llega a París, en dos o tres años, hace un salto cualitativo. Pasa del cubismo de Braque y Picasso, que en el fondo fue solamente casi una fuente de inspiración, a telas muy, muy abstractas, en las que prácticamente solamente hay líneas y cruces de líneas. Llega a la abstracción muy rápidamente y a una abstracción muy exacta, muy austera, muy contenida. Esto va a marcar realmente otra vía de la abstracción en el siglo XX. Ya cuando en los últimos años de su vida está en Londres y en Estados Unidos, forman una pequeña escuela con artistas como Ben Nicholson, como Harry Holtzman, que siguen un poco su camino. Este camino también se va a continuar, por ejemplo, en algunos de los artistas del minimalismo. También hemos visto una exposición en la Fundación Mar sobre la abstracción geométrica en Latinoamérica. Y yo tengo que decir que incluso en las últimas ediciones de Arco que he visitado, pues había como un resurgir de esta abstracción geométrica. Así que yo creo que sí, que sí, que realmente Mondrian fue fundamental y es fundamental para el arte del siglo XX y del XXI también. Manuel, mencionaba Hechal algunas exposiciones anteriores de la Fundación. Tú has mencionado en parte la raíz o el origen de lo que nos tiene aquí, que es la primera exposición de Mondrian en España, en la Fundación, en el 82. Dices en uno de tus textos para la exposición que ha tenido algo de detectivesco esta exposición, de sumergirse en los archivos de la Fundación y, de algún modo, ver la consonancia entre la idea de hacer una exposición digital, que tenía algo de fantasmal, creo que dices tú, algo de espiritismo, y luego hablaremos del espiritismo de Mondrian, también con la idea de buscar en esta especie de casa encantada, que es en este caso la Fundación Juan Marc, a los rastros de Mondrian. ¿Nos puedes contar un poco esta cosa medio espiritual y medio detectivesca? Sí, algo, mucho de eso hay, que creo que nos ha animado. Hay otras exposiciones a las que uno se podría referir probablemente como exposiciones más, no sé cómo llamarlas, materialistas de alguna manera. Pero en el caso de Mondrian, como acaba de contarnos Charo, con quien hemos, digamos, cotejado todas estas ideas un poco marcianas, si me apuras, y porque tienen una raíz en la vida y en la obra de Mondrian, no son puros elementos retóricos, por así decirlo. Pero Charo decía antes, claro, que Mondrian es incontornable, Mondrian sin él no se puede explicar el siglo XX, y ella ha explicado muy bien en sus libros y otros muchos autores, desde los primeros que se ocupan de Mondrian, Seuford, hasta los más recientes, que de alguna manera la ontogenia de la obra de Mondrian es como la filogenia de todo el siglo XX, es un señor que empieza precisamente en el neopresionismo y termina en la abstracción casi absoluta. En su vida se reproduce lo que después se va a reproducir en todo un siglo, por lo menos en medio siglo. En nuestro caso, creo que lo has dicho bien, la labor curatorial una de las cosas bonitas que tiene es que haces de detectives, es decir, buscas pistas que te ayuden a poner en marcha las intuiciones o las ideas que tienes. Y cuando trabajas, como es mi caso, nuestro caso, el caso del Departamento de Arte de la Fundación, en una institución que lleva haciendo exposiciones desde los años 70, pues te das cuenta de que cuando te aventuras en el pasado es como si en el presente vivieras en esas dos o tres habitaciones en las que siempre vive la típica familia de la película o una novena gótica inglesa que vive en una casa inmensa. Pero está concentrada. Está concentrada en cuatro o cinco habitaciones porque, claro, el resto está vacío, no se puede mantener, está lleno de telarañas, de voces o incluso de fantasmas o de tesoros o de baúles que hay que haber, bibliotecas viejas. En cuanto nos metimos a fondo a ver el rastro que había dejado el paso de Mondrian por la fundación, pues nos dimos cuenta de algunas cosas muy relevantes. En primer lugar, no es tan habitual que una institución como la nuestra conserve las voces de dos conferenciantes, la palabra ya supone una cierta bajada, digamos, en el nivel dramático de lo que estoy contando, dos personas que hablan en este auditorio al público en el año 1982 y las dos conocieron a Piet Mondrian. Max Bill, el artista, arquitecto y diseñador suizo, que le visita en París junto con Jean Arp, junto con Fantón Guerlot y que le visita en su estudio de la Gou de Paris y, digamos, hace vida con él, le acompaña, se mueve por París. Y Harry Holtzman, que, bueno, en el año 34 consigue 50 dólares, se compra un pasaje y se va a ver a Mondrian sin avisarle a París y le visita también allí. Y después es la persona que, una semana después de que Mondrian muera de una neumonía, pues va a su estudio, bueno, Mondrian, como es su amigo, le ha nombrado al vacío testamentario y Holtzman, pues fotografía y filma el estudio de Mondrian. Estas voces están aquí, contando en primera persona su relación con una de las figuras, una de las grandes figuras del arte del siglo XX. También estaban las voces de Cari von Maur con una conferencia que se acaba de publicar en español en Casimiro sobre Mondrian y la música. Y también estaba, que tampoco es poca cosa, la de Rudy Fuchs, entonces director del Gementem Museum y posteriormente, o ya en ese momento, director de la documenta de Kassel, hablando también con la autoridad sobre Mondrian, se organiza un ciclo de música con un repertorio, un programa muy pensado, entre otros, Pedro Iturralde, ya entonces, con su grupo de jazz. Digamos que todo esto apunta a lo detectivesco, al rebuscar en la Casa Encantada, en la mansión gótica, en esa tradición inglesa de las, en este caso españolas, si me apuras, de las Casas Encantadas. Y con el hecho de que, claro, ¿qué es Internet? ¿Qué es la red mundial? Pues es una especie de confederación universal de fantasmas, es decir, de datos, de bits, de cosas, si se puede usar la palabra, que tienen una existencia puramente operacional, que tienen soportes que son aparatos, pero que son digitales, son virtuales, son, por tanto, fantasmáticos, casi espirituales, espectros, no son nada. Desde lo más básico, y es que si haces una exposición digital, pues obviamente no estás teniendo una relación con las obras reales de Mondrian, que tendrías en el espacio de un museo o de una sala de exposiciones, hasta lo que tiene más que ver con el conocimiento y cómo se organiza y cómo está distribuido o no comisariado en Internet y cómo, por tanto, puede tener sentido abordar una exposición digital como algo distinto de una analógica. Por ubicar a Mondrian, antes hablábamos de la importancia que ha tenido en el siglo XX, y ahora cuando hablabas de él y de las voces que se oyeron en la Fundación, se puede hacer casi un recorrido por el siglo XX, y como es bien sabido, el historiador Eric Hobsbawm decía que el siglo XX era el siglo corto, que en realidad el siglo XX había empezado con la Primera Guerra Mundial. Y lo que empieza también durante la Primera Guerra Mundial es The Stale, que es el movimiento artístico, la revista en la cual participa Mondrian y de la cual es su representante quizá más conocido. Y para ubicarnos en este recorrido, quería preguntarle a Charo por qué es el movimiento The Stale, cuál es su relevancia y cuál es la relevancia de que nazca en un momento y un lugar, en Países Bajos y durante la Primera Guerra Mundial. Bueno, The Stale es uno de los movimientos fundamentales entre las vanguardias clásicas del siglo XX. En The Stale, además, no solo participaban pintores, también había escultores, arquitectos, diseñadores. Cada uno de ellos, en su campo de acción, por supuesto, pues intentaron encontrar un lenguaje artístico exacto, riguroso, pero eso sí, con criterios comunes. Esto hace que entre un cuadro de Mondrian, una fachada de Out y un mueble de Ritzfeld, por ejemplo, la famosa silla azul y roja, pues haya ese aire de familia que todos reconocemos. Además, The Stale se forma en torno a una revista, la revista The Stale. Esto hace que todos los miembros de The Stale, todos, absolutamente todos, publicaron en The Stale. Todos ellos pudieron expresar su pensamiento filosófico, sus ideas estéticas, sus opiniones acerca del arte y poner en común, claro, que eso fue lo importante, poner en común este pensamiento filosófico. Por otra parte, The Stale nace en 1917, en Holanda, en unas circunstancias históricas muy particulares. ¿Cuáles? Pues la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial está en pleno fragor. Y en Holanda, Holanda un país neutral. Esto fue una circunstancia que favoreció enormemente el surgimiento del grupo, porque, claro, durante esos cuatro o cinco años, los miembros del grupo que estaban en Holanda no pudieron salir de Holanda. Se encontraban un poco confinados, como estamos ahora nosotros. Y eso facilitó los encuentros, los intercambios, las visitas entre ellos. Pero, además, la Primera Guerra Mundial marca también al grupo desde otro punto de vista, desde un punto de vista, digamos, casi moral. La Primera Guerra Mundial fue un trauma para los ciudadanos de Europa, para los países que participaron y para los que no participaron. Los artistas de De Steyn lo veían como que había sido la victoria del yo frente a nosotros, del nacionalismo frente al universalismo, del materialismo frente al espiritualismo. Había que volver a reequilibrar todos esos opuestos, todas esas relaciones desequilibradas. Ellos lo tenían que hacer, por supuesto, en el arte, en la pintura, en la escultura, en la arquitectura. Pero el fin último no era el arte, el fin último era el mundo. Y esta era la utopía de De Steyn. Hablaba, Charo, de la utopía de De Steyn. Y hay un elemento que a veces creo que los cuadros de Mondrian pueden parecer tan racionales o tan científicos que nos olvidamos que, en relación con lo que decías antes, Mondrian era un hombre interesado por el espiritualismo, interesado por la teosofía, interesado, lo decía también Charo, cuando hablaba del valor moral de lo que pretendía ser De Steyn, de las preocupaciones de su tiempo con respecto a la modernidad, aunque él también tenía una posición muy interesante, lo que hablaremos de ella. A la hora de preparar la exposición, esta línea, luego le preguntaremos a Charo por algo más concreto, pero esta línea espiritualista, teosófica, ¿cómo la has tenido en la cabeza o cómo la habéis tenido en la cabeza mientras pensabais en la exposición? Pues digamos que ha aparecido de una forma relativamente o paradójicamente natural, porque como nos descuidemos nos ponemos a hablar enseguida de fenómenos preternaturales o sobrenaturales o espiritistas directamente. En el sentido de que es fácil darse cuenta de que hay una cierta coincidencia entre esta idea de que cuando haces curación digital, es decir, que cuando comisarías una exposición que solo está en la red, básicamente te las estás teniendo que ver con los espectros de las obras de arte reales o incluso con los espectros de los documentos, que tampoco están ahí, están escaneados, están en PDF o en TIFF o en JPG, entre esa realidad virtual o digital y cuatro aspectos de la vida de Mondrian que son llamativos, que son paradójicos. El primero de ellos sería el paso que se produce en la vida de Mondrian y la obra de Mondrian entre un pintor que durante un tiempo cultiva un estricto cumplimiento de los parámetros de la Escuela de la Haya la figuración y de ahí va evolucionando a una abstracción casi absoluta. Va desmaterializando, por así decirlo, su arte. El segundo de ellos es una paradoja que me parece muy interesante y es que es difícil encontrar a artistas que hayan practicado un purismo tan radical como Mondrian en su vida y que en cambio, póstumamente, hayan disfrutado o se hayan visto agredidos, por decirlo de una manera, de una manera tan radical como en su caso, por el merchandising. Es decir, que en cualquier tienda de cualquier museo domina claramente la aplicación de los principios de neoplasticismo de Mondrian a todo tipo de objetos, manteles, servilletas, cuadernos de notas, papel pintado, da igual. Es decir, que la cuadrícula neoplasticista de colores primarios es ubicua y eso contrasta, porque parece que saca al arte de Mondrian de la pureza radical y lo introduce en el mundo del mercado, por así decirlo. Después hay una relación muy clara y muy profunda de Mondrian con la música y con la danza, en su caso con el baile moderno. Y claro, cuando uno lo piensa, eso es más significativo que si hubiera tenido una relación muy especial con la escultura, porque resulta que la música y la danza son, de nuevo, las formas artísticas más inmateriales. La música no es la partitura y la danza no es la coreografía o el dibujo coreográfico en el suelo o la anotación de Rudolf von Laban, es el cuerpo en movimiento y la música interpretándose. Es decir, es algo que cuando se ejecuta va desapareciendo. Esos tres apartados y quizás aquel al que te has referido, que de pronto un artista que en primera instancia podríamos tener la tentación de identificar con alguien casi científico, casi matemático, alguien que estratégicamente convierte el mundo en un sistema reticular de colores primarios sin ninguna concesión a la empatía, a la sensibilidad, es decir, que practica la pura abstracción, que obviamente está ligada con la generalidad de la ciencia y de la técnica, teosófica, de pronto resulta que en 1909 se apunta a la sociedad teosófica y que además es un estricto cumplidor, por lo menos, de los aspectos más administrativos, porque cuando cambia de lugar, cambia a Londres o cambia a Nueva York, pues digamos que llama y se da de baja en el anterior domicilio y se da de alta en el nuevo. Quiero decir que ya se ve que en una época dominada por la ciencia, como era la época de Mondrian, eso era compatible con la racionalidad matemática, si me apuras, era compatible con creer los espíritus, con creer en el más allá, con pensar que te podías relacionar con ellos, a la Madame Blavatsky. Y bueno, todo esto obviamente comparte con el mundo digital el carácter evanescente, fantasmático, es decir, la evolución de la figuración a la abstracción es la evolución de lo material a lo inmaterial, la suerte o mala suerte póstuma de Mondrian es precisamente póstuma, los fantasmas solo se aparecen cuando alguien se ha muerto y lo mismo ocurre con los otros dos apartados, es decir, pues se puede creer los espíritus en un mundo dominado por la ciencia y todo esto, digamos, que daba pie a plantear que quizás Mondrian era, no sé, digamos, la pieza de resistencia para intentar hacer una exposición digital después de reflexionar acerca de qué es eso de hacer una exposición digital. Os voy a preguntar por estos cuatro aspectos de la exposición que además son paradójicos y el primero es este para Charo, sabemos, como decía Manuel, que estaba fuertemente influido o que participó en la vida del espiritualismo de su época, pero Charo, ¿influyó de verdad en su obra más allá de esas creencias? Sé que es algo discutido por los estudiosos de Mondrian, ¿cuál es tu opinión, cuál es el peso de ese espiritismo en la obra de Mondrian? Bueno, este fue uno de los temas que a mí más me sorprendió cuando empecé a trabajar sobre Mondrian, porque yo a Mondrian siempre le había puesto del lado de la ciencia, de lo analítico, de lo exacto. De repente, leyendo sus escritos y leyendo otras fuentes, pues me di cuenta que también tenía mucho interés en movimientos como la teosofía, como la antroposofía y otros movimientos ocultistas, espiritistas, de principios del siglo. También entre los estudiosos de Mondrian hay toda una polémica y quienes piensan que toda la obra de Mondrian se puede interpretar en clave teosófica y justamente lo contrario, que la teosofía no fue absolutamente nada importante, sino algo anecdótico. Yo creo que la teosofía tuvo su importancia en unos años en la carrera de Mondrian pictórica, en la carrera pictórica, no en la carrera personal, no en su vida personal. Estos años son sobre todo los años de la primera década del siglo XX, cuando está en Ásterdam y tiene relación con algunos amigos que son también teósofos, y sobre todo cuando empieza a veranear en Domburg. Este es un pueblo que está en Zelanda y ahí había como una colonia de artistas entre los cuales había varios teósofos. Ahí cambia totalmente además de forma de pintar, asume un poco la paleta luminista, colorida y unos temas propios también de ese pueblo marino, el mar, los faros, etc. Allí entabla relación con estos artistas y empieza a producir unas cuantas obras, muy pocas, la verdad, que son cuatro o cinco obras que realmente sí tienen una temática teosófica. Una de ellas es una de las que se presenta en esta exposición, un tríptico que se llama Evolución de 1911. Evolución además, fíjate, es un tema, es un concepto súper teosófico porque Blavatsky, la madame Blavatsky, pensaba que el cosmos surgía por evolución de la materia al espíritu y que estábamos, por supuesto, en evolución hacia esferas más espirituales. Pero bueno, si quitamos este momento teosófico que cubre unos tres o cuatro años de la carrera de Mondrian, por el resto yo creo que no habría que buscar un simbolismo especial teosófico en sus cuadros, ni cubistas, ni abstractos que continuaron a lo largo de toda su carrera. Con la teosofía sí que tuvo Mondrian una relación institucional. En 1909 se hace miembro de la sociedad teosófica holandesa y cuando se traslada a Francia cambia su inscripción a la sociedad teosófica francesa. Incluso cuando va en 1938 a Londres también vuelve a cambiar la inscripción a la sociedad teosófica inglesa. Así que con la institución sí que tuvo su relación, una relación además dificultosa, difícil, porque en un momento dado escribió un artículo para la revista Teosofía y es rechazado. También se pone en contacto con Rudolf Steiner y Rudolf Steiner, al que envía además un fascículo, el pequeño ensayo sobre el neoplasticismo, ni siquiera le escribe. Mondrian está realmente bastante rabioso. En una carta a Van Dursport dice arremeteré contra él. Pero aparte de esta relación institucional, yo creo que la obra de Mondrian no podemos buscar mucho más allá y que la teosofía en el fondo ocupa ese momento histórico que se vivió en Europa en el siglo XX, en las primeras décadas del siglo XX. Mencionaba Charo evolución, que se puede ver en la exposición y evolución es la que hizo Mondrian y que has mencionado hace poco la evolución de la representación figurativa hacia la abstracción. Ese es un tema central de la exposición, pero más allá de eso es un tema central del arte del siglo XX y que Mondrian encarna como pocos. Luego le preguntaré a Charo por este mismo tema porque me parece uno de los más importantes, pero quería preguntarte a ti cómo ves esta evolución de Mondrian a lo largo del siglo junto con el propio siglo. Bueno, él mismo dice en realidad natural y realidad abstracta y en sus análisis de la época y de la pintura y de la nueva plástica o del neoplasticismo que estamos pasando de vivir en una realidad natural a vivir en una realidad abstracta y creo que en eso Mondrian no es un filósofo, pero es claramente alguien que es capaz porque los artistas vienen del futuro de adelantarse a los acontecimientos. Claramente, creo que se puede decir que en cualquier civilización en la que la ciencia alcanza el grado que ha alcanzado en la civilización occidental moderna eso va ligado a un grado de abstracción en la relación de los seres humanos con la realidad en general que no existe en otras culturas de otro tipo o del pasado o del presente simultáneo pero en los que la ciencia, o sea, la explicación cierta por causas, digamos, las leyes de carácter general que después explican lo particular, o sea, lo abstracto que construye lo concreto no me refiero solo a la ciencia positiva, me refiero también a la ciencia filosófica tal y como ha sido desarrollada desde los chinos hasta hoy, desde China hasta hoy o desde los griegos hasta hoy. En eso me parece que, como comentábamos antes y lo comento de nuevo a caballo de la palabra de evolución, Mondrian es un caso particular porque, digamos, en él se manifiesta muy claramente eso que decía Heckel, el biólogo alemán, que, digamos, de alguna manera la ontogenia de la creación de Mondrian es la filogenia de todo el siglo XX, empieza en la figuración y termina en la abstracción. Desde el punto de vista, digamos, de lo digital, esto nos resultaba enormemente sugestivo y interesante porque, claro, un fantasma, obviamente, en relación a un ser humano vivo o incluso yo diría que a un cuerpo muerto es una abstracción, es algo evanescente, las representaciones, entre comillas, que hay de los fantasmas, muchas de ellas son halos, humo, nada. tiene más en común con lo digital y lo virtual que con lo físico y lo material. Y, bueno, así como en cualquier exposición analógica, o sea, en cualquier exposición real con las obras materiales en un espacio tridimensional, bueno, si es una antológica o una retrospectiva sobre un artista que muere en los años 40, pues, de alguna manera flota el fantasma o por qué ponernos tan postmodernos y tan literarios, el espíritu, digamos, del artista, en el caso de la exposición digital lo que flota como un espíritu no es solo el artista, sino las propias obras porque tampoco están allí, están completamente ausentes, representadas por sus espectros o por sus dobles digitales. De manera que, de nuevo, el paso de lo figurativo, material, a lo abstracto es paralelo al paso de lo analógico, material, a lo digital y en ese sentido, de nuevo, Mondrian vuelve a ser, nos parece, una buena elección. Charo, tú conoces bien la biografía de Mondrian y la cronología de Mondrian. Quería preguntarte por lo mismo, por esta evolución de lo figurativo hacia el abstracto. No hay que pensar que Mondrian un día se levanta y se pone a pintar cuadros con planos de colores como los que conocemos de él. No, en Mondrian prácticamente se produce esa transición de la figuración a la abstracción que se produce en el siglo XX, en la historia del siglo XX. Mondrian, cuando va a París en 1911, tiene 39 años, tiene toda una carrera de pintor a sus espaldas, una carrera de éxito además, de venta y de público. Ha pasado por varias etapas, desde la escuela de la Haya, que es una escuela digamos al estilo Barbizon, una etapa posimpresionista, una etapa simbolista y sin embargo le fascina a los cubistas que conoce en una exposición en el Stedic Museum de Amsterdam en 1911 y decide directamente ir a París. En París, en dos o tres años, Mondrian da un salto fundamental en su carrera. Toma algunos de los temas de los cubistas, pero los simplifica enormemente, así que en muy poco tiempo ya está haciendo unas telas prácticamente abstractas, prácticamente abstractas, de líneas verticales y horizontales con las que representa el mar y el océano, el muelle, etcétera. Poco después, en 1914, por razones de la guerra, se ve obligado a quedar en Holanda y es ahí donde con su relación con Barth van der Leck, con Van Duesburg, pues empieza a experimentar en planos de colores. Primero, define los colores, que son los colores primarios, para esto le ayuda muchísimo a Barth van der Leck y segundo, define también los elementos fundamentales de la pintura, que son la línea horizontal y vertical. ¿Y qué pasa con la línea horizontal y vertical cuando hay un cruce? Pues que forma un plano. Pues entonces, estos planos, que serán de colores o de no colores, distribuyéndose por el plano pictórico, por la superficie pictórica, perdón, pues van a ser lo que genere el cuadro típicamente neoplástico, con el que Mondrian va a continuar durante bastantes años simplificándolo o lo contrario, complicándolo, cuando empieza a complicar duplicando las líneas de colores, hasta realmente haciéndolo mucho más complejo en su última etapa americana, en la que las líneas se segmentan en pequeños planos de colores, reflejando así el dinamismo de la ciudad, por ejemplo, de Nueva York, en su famoso último cuadro, en su famoso último cuadro, Victoria Bugiboy. Estamos viendo aspectos cronológicos de Mondrian, quería preguntarte, ya que se trata de explicar la exposición, ¿la exposición está montada o está pensada sobre términos cronológicos? ¿Cuál es la organización interna de la exposición? Esa es una buena pregunta, porque es una de las primeras cosas que uno se pregunta, y curiosamente, a veces, obviamente, hay una diferencia radical y no solo de grado entre la exposición analógica y la exposición digital, pero hay aspectos organizativos, por así decirlo, que son muy similares. La exposición empieza y termina con dos vídeos, una de las cosas que aprendes es que, bueno, toda exposición analógica puede contener una exposición digital y de hecho, muchas exposiciones ya contienen fotos, vídeos, proyecciones. Cabe todo, por así decirlo, caben locuciones, caben textos que puedes leer, caben animaciones, caben casi gifs, pero contando con todo esto, yo diría que, a pesar de ser exclusivamente digital, es decir, que no es la versión digital de nada analógico, puesto que no hay nada analógico, la organización interna es relativamente convencional en el sentido de que empezamos con una especie como de ejercicio autoreflexivo de qué significa comisarial fantasmas y espíritus, o sea, qué significa hacer una exposición en el campo de lo digital, solo, en la web, para entendernos, en internet. La segunda sección es Piet Mondrian, su vida, ahí ha trabajado mucho Charo Crego y el equipo de alumnos en prácticas, alumnas en prácticas de la fundación y han hecho un trabajo magnífico porque hay muchas cronologías de Mondrian, pero no es fácil dar una visión, en este caso, concentrada en los distintos lugares donde vivió, entre Amersford, donde nace, y Nueva York, donde muere. la sección 3 es la sección central porque ahí nos impusimos, y esto tiene que ver también con el pensamiento que uno siempre tiene ligado a su experiencia analógica, una exposición digital no puede ser una exposición de 70 piezas porque digamos que hay que pensar también en cuánto tiempo queremos que la gente pase digitalmente en la exposición. Es verdad que una exposición digital la ves a través de una interfaz sentado tranquilamente en el sofá de tu casa y no deambulando por un espacio. Todos sabemos lo fascinante y lo maravilloso que son las visitas a los museos y a las exposiciones, pero también es verdad que cansan mucho. De manera que nos propusimos, y también ahí la ayuda o la autoridad de Charo ha sido fundamental para Inés Vallejo, para mí y para el resto de gente que ha trabajado en el proyecto, intentar contar a Mondrian en 15 imágenes, digamos, desde las primerizas casi, bueno, completamente figurativas y de pintura de género, de paisaje hasta el Victoria Boogie Boogie o el Broadway Boogie Boogie, la obra que deja inacabada en su taller de Nueva York. Después hay un apartado muy pequeño titulado con interrogaciones que es Mondrian en España porque, y esto tiene que ver con la labor policial, detectivesca, o sea, cuando un comisario se convierte realmente en comisario en sentido literal, un comisario casi de policía y es que de pronto aparece en nuestras búsquedas una foto de Mondrian, no te lo pierdas, en 1903 en la Plaza de Toros de Bilbao porque Mondrian vino a España y después ya no vino nunca más salvo cuando aparecieron por aquí sus obras en el año 82 acompañadas de su espíritu, por así decirlo. Hay un apartado después que creemos, y en esta casa hay una cierta tradición de dedicación a la música experimentada, a la música vanguardia del arte sonoro, tanto en la biblioteca como en el departamento de arte, hay un aspecto que tiene que ver con Mondrian, la música y la danza para el cual, digamos, la versión digital de las exposiciones o la exposición como evento digital o hecha en soporte digital es muy permeable que es la música y la danza, es decir, los audios, la posibilidad de tener, pues eso, en el fondo, playlist o divisorias como el trabajo magnífico que ha hecho José Luis Maire, el responsable de documentación del departamento de biblioteca en música experimental y arte sonoro pues que ha hablado de las músicas escuchadas por Mondrian, es decir, básicamente, qué ponía Mondrian en su fonógrafo, en su estudio, o las músicas que Mondrian analizó, Mondrian no lo sabe mucha gente pero Mondrian participa en la primera exposición en la que se juega con los Intona Rumori de Roussolo, es la música puramente de vanguardia, y después, digamos, en quiénes resuena Mondrian y aquí hay un mundo fascinante porque igual que ha influido en mucha parte de la plástica de la segunda mitad del siglo XX, ha influido en una enorme cantidad de músicos, desde Thelonius Monk hasta Morton Feldman pasando por una figura que hasta que hemos empezado con ese proyecto para mí era completamente desconocida como Sandor Bali que se dedica básicamente a musicalizar, a convertir en partituras algunas de las obras de Mondrian y el trabajo ha sido muy difícil pero es realmente fascinante lo que se puede aprender y por último, hemos titulado una última sección antes del último vídeo que vuelve a ser una reflexión sobre el destino del arte en el mundo digital, una sección que se llama Piet Mondrian Las vidas después de la vida y es la que está referida a qué ocurre postumamente con Piet Mondrian y ahí damos una de cal y otra de arena porque no creo que sea fácil llegar a conclusiones definitivas por así decirlo o salir de la cierta ambigüedad que acompaña al arte moderno. Sabemos que el arte moderno es un arte que funciona en términos de protesta y aceptación de rebeldía y conversión en canon. En este caso como comentabas tú antes bueno pocos artistas han tenido una posteridad digamos en el campo de la cultura de masas o del merchandising directamente tan importante o tan numeroso como Mondrian es una de las partes de esa última sección como se encuentra uno con fragmentos de Mondrian por todo el mundo y la otra parte un poco más seria si me apuras es el efecto que ha tenido eso en la alta cultura es decir como muy buena parte de la abstracción geométrica lo contaba antes también Charo de la abstracción geométrica de la segunda mitad del siglo XX desde la posguerra europea pues tiene una afiliación mondrianesca muy potente es decir tiene una gran influencia en el arte del siglo XX hay muchos abstractos geométricos que le siguen Sí en ese sentido creo que esta es paradójicamente quizá la parte más conocida de Mondrian que es su vida como fantasma su vida posterior y desde un punto de vista de alguien que organiza una exposición dentro del ámbito por así decirlo si es que todavía tiene sentido que yo creo que sí de la alta cultura estas derivadas pop del arte como las interpretas como las miras como el devenir inevitable del arte que se acaba escapando de las manos de quien lo hace o de quien lo piensa o como una pequeña tradición a lo que el arte representa Yo creo que como todo como casi todo no todo hay algunas cuestiones sobre todo las éticas que son claras pero hay una mezcla gris de ambas cosas o sea es inevitable yo no diría que es definitivo porque vuelve a ser vuelve a ser recuperable en términos de alta cultura que es decir que el fenómeno de los camp por hablar de un caso típico de Susan Sontag es por así decirlo baja cultura y es cultura de baja estofa pero en cuanto es trasladado al campo de la alta cultura por el procedimiento de la cita se convierte inmediatamente en alta cultura digamos que el caso de Mondrian ya desde el punto de vista más seriamente formalista por así decirlo hablando con la terminología perdón por la pedantería de Klimen Grimberg es un caso paradigmático de cómo la vanguardia puede convertirse fácilmente en kitsch lo que ocurre es que también el kitsch se puede convertir en vanguardia buena parte del arte postmoderno es eso hecho con conciencia y de manera que uno siempre está en esa situación ambivalente de esto es una degradación del ideario neoplástico o son fragmentos que hay en el mundo que de alguna manera me indican con perdón porque es una cosa medio en broma lo horrible que hubiera sido que la utopía neoplasticista hubiera triunfado porque hubiéramos acabado todos vestidos con delantales de colores primarios como ocurría en los sueños absolutamente delirantes de tantos utopistas que afortunadamente no triunfaron o algunos de ellos sí que triunfaron no hay más que recordar cómo se vestía la gente por ejemplo en la China de Mao o en determinados momentos de la Rusia soviética en ese sentido y para ir terminando hemos hablado de lo más conocido que es esta derivada popular de Mondrian o de la estética de Mondrian pero quería hablar tú lo has mencionado y quería preguntarle a Charo de algo que reconozco ya que eres uno de los responsables de la exposición que es lo que más me ha fascinado que era su aprecio por la música pop por la música pop del momento que era en buena medida el jazz y el contraste enorme entre la figura que al menos yo tenía de un Mondrian serio adusto incluso antipático incluso antipático a veces y un y un abezado bailador de boogie boogie que es algo que ignoraba por completo y que creo que es de lo más recomendable de una exposición de por sí muy recomendable quería preguntarle a Charo por esto precisamente por la relación de Mondrian con la música con la música popular y también con el baile bueno hay el estereotipo que todos conocemos un Mondrian austero rígido calvinista serio incluso enfadado parece en alguna de sus fotos sin embargo este es un Mondrian que realmente creo que no se tiene nada que ver con la realidad del Mondrian tal como era de todos ya es conocido que a Mondrian le gustaba mucho el baile y le gustaba mucho la música la música moderna pero aparte de esto había otros muchos elementos que hacen que veamos a un Mondrian como persona muy diferente al estereotipo para empezar el último biógrafo Jansen señala que Mondrian no era tan pobre no sufría tanta penuria económica como parece traslucirse de sus cartas a Mondrian le gustaba comer bien le gustaba invitar a sus amigos a restaurantes le gustaba gastar también en buenos trajes por otra parte Mondrian tampoco era el solterón que se puede pensar Mondrian siempre está rodeado de mujeres en 1911 justo cuando se va a París estaba comprometido y estaba a punto de casarse pero rompe el compromiso pues se alegra mucho de haberlo hecho por su estancia en París un poco en la bohemia pero de todas formas siempre está rodeado de mujeres las mujeres le acompañan a bailar le acompañan a comer son sus confidentes son sus estudiantes siempre alrededor de Mondrian hay alguna mujer a Mondrian en el fondo le gustaba el mundo moderno le gustaba la metrópoli siempre le horrorizaba ir al campo siempre se mantuvo en las grandes ciudades primero en París después en Londres después en Nueva York Nueva York le encantó le encantó porque era el sumum de la metrópoli el ruido el tráfico los metros las luces en 1938 va con su hermano a ver una película de Walt Disney Blancanieves y los siete nanitos y le encantó cuando pocos meses después se traslada a Londres le escribe a su hermano una carta diciéndole que ya se encuentra en su nueva casa en Londres y que Blancanieves se ha ido a barrer y que una ardilla le ha pintado con su cola las paredes de blanco unos pajaritos le han traído una manta y unas ardillas un borriquete los pajaritos son Ben Nicholson y Bárbara Herbos y las ardillas son Naum y Miriam Gabo y al final termina la carta firmando Sleepy Dormilón Manuel probablemente nos están viendo en un ordenador o en una tablet o en un teléfono móvil y probablemente no seguro quienes se animen a ver la exposición cosa que les recomiendo mucho lo van a ver en un ordenador en una tablet en un teléfono móvil como organizador de la exposición pero también como espectador muy habitual de exposiciones y como organizador de exposiciones digamos tradicionales o analógicas en qué es distinta la experiencia a qué se pierde qué se gana qué será distinto para la gente que con dos clics desde esta pantalla vaya a la pantalla de la exposición cuáles cuáles son las diferencias de la experiencia las hay yo creo que en mi opinión lo que hemos aprendido en el proceso de creación de esta exposición solo digital por así decirlo no en la versión digital de una exposición que haya existido o que existiera en paralelo es digamos que hay que ser muy conscientes desde el principio para hacer un buen trabajo de la diferencia radical efectivamente tú decías a ver quienes nos están viendo por circunstancias de la epidemia en la que vivimos nos están viendo a través de una pantalla de plasma una interfaz digamos están sentados curiosamente pueden hacer cosas que no podrían hacer en una exposición digital como es tocar el cristal tras el cual están las obras de arte si tienen una pantalla de plasma puedes tocarlo y puedes interactuar con ella digamos que la diferencia fundamental es una diferencia que no es la diferencia entre lo real y lo irreal porque hay una realidad obvia de lo virtual distinta de la material pero tan real como ella si no tendríamos que concluir que la imaginación y sus productos no son reales cuando obviamente continuamente completan y hacen crecer la realidad lo que hay es una diferencia en el modo de interactuar es decir la pregunta no es cómo hacer una exposición digital consistente en que alcancemos un grado lo más perfeccionado posible de verosimilitud de manera que la gente pueda tener la sensación de que está en una exposición tridimensional yo no soy nada enemigo digamos de las gafas de realidad aumentada o de la realidad virtual o de la babel vision o sea que ves todo el mundo pero no te ves a ti mismo o incluso tus manos son virtuales pero me parece que a ver en un mundo en el que los videojuegos por ejemplo pues han alcanzado un nivel de casi de hiperrealismo brutal digamos tiene una capacidad de envolverte y de sentirte hacer de sentir que te sientas parte de ese mundo artificial o en el que ya ocurre el otro día leí una noticia y me sorprendió muchísimo que hace muy poco una startup austriaca había inventado un programa que a su vez genera un automatismo que es capaz de imprimir en 3D salmón vegano y salía la foto entonces la foto era un salmón que si te lo ponen en un restaurante te crees que es salmón quiere decir que y se pueden imprimir coches y casas entonces tiene sentido en vez de concluir que hemos perdido la realidad material de las obras de arte intentar emular eso en un espacio virtual yo creo que no yo creo que lo que tiene sentido es preguntarse a ver ¿tiene sentido mantener una conversación con los fantasmas? ¿tiene sentido creerse que los fantasmas nos pueden contar cosas que quizás no es tan fácil que nos cuente la exposición analógica? por ejemplo nadie ha visto nunca a nadie en un espacio en un museo o en una exposición consultando el catálogo de la exposición que está visitando es incompatible uno está 2, 3, 4 o 5 minutos delante de un cuadro no se pone a leer un texto si las cartelas son demasiado largas es que algo está mal pensado no se ha construido sobre la visualidad sino sobre lo textual y la muleta textual esto en cambio en el campo de lo digital es distinto porque digamos el sistema de control del tiempo que tenemos es que nosotros estamos quietos y la imagen se mueve o lo hacemos que se mueva se parece más al cine donde tú estás sentado tranquilo y puedes aguantar una película de dos horas y media mientras que nadie aguantaría dos horas y media viendo una exposición porque en la exposición eres tú el que te mueves y las obras están quietas como decía el bueno de Boris Groys todas estas diferencias no son de grado son radicales después hay algunas pues muy llamativas como por ejemplo y aprovecho para decir que si alguien ha echado en falta algo en la exposición bueno una de las grandes metajas que tiene una exposición digital que no son tan baratas como uno podría imaginarse es que no tiene horario no se inaugura más bien se publica no se clausura te pueden deshabilitar la web pero mientras tanto abre insospechados horizontes a las preguntas acerca por ejemplo de la propiedad intelectual ¿estás pidiendo una imagen para colgarla en una exposición que va a durar tres meses o si te descuidas eternamente va a vivir en tu página web o esta especie de rotura o de fluidez entre lo textual y lo visual todo esto hace que sea un mundo realmente fascinante pero es un mundo fascinante que yo creo que su fascinación se deriva de darse cuenta de que desde el principio por eso nos parecía que no era no era una metáfora más o menos ingeniosa procede de la de la conciencia real de que te las estás teniendo que ver con fantasmas y que la entera interactividad con internet contrariamente a la que tienes con las personas reales y con la realidad física y con la naturaleza en el mundo real es una conversación con fantasmas cuando uno clica un nombre en Google lo que está haciendo es convocar a una serie de fantasmas que te llegan desordenados defectuosos en tu campo que no es solo el de los intelectuales pop y las revoluciones divertidas sino también es el del periodismo pues claro hay muchas informaciones que son completamente nada fiables que son mentiras que son fake que hay que curar en definitiva que es una exposición digital como el resultado de una curación digital pues no es más que aquella vieja idea de Malgo del museo imaginario solo que ya no es imaginario sino que es real es aquel lugar aquel espacio en el que uno construye cadenas que tienen significado imágenes y textos que se comparan entre sí pero no porque se acumulen porque has metido una palabra y eso te ha devuelto una búsqueda de un millón de términos sino porque piensas que unirlas de esa manera con autor o con autores contribuye a aumentar el conocimiento a fijarse en aspectos en los que no es fácil fijarse o directamente esto es una de las cosas más maravillosas y seguramente si la cosa va bien y no nos no nos digamos expulsan de las redes sociales o del mundo digital por esta por esta propuesta de exposición fantasma es lo que haremos en la segunda exposición digital una exposición digital digamos que todas las ideas son posibles en una exposición digital en el mundo real hay exposiciones tan imposibles que ni siquiera son imaginables en cambio en el mundo digital sí que lo es sí que sí que tienes la ventaja de que si crees en los fantasmas o en los espíritus siempre puedes llamarlos y es muy difícil que no acudan de modo que tú crees que incluso tal vez sea mucho imaginar pero si imaginamos que el mundo post pandémico se parece en algo al pre pandémico y volvemos a recuperar la experiencia de ir a exposiciones de ver cuadros de no tocarlos porque no podemos pero de percibir texturas en vivo incluso si eso lo recuperamos tú crees que las exposiciones digitales es un campo que vais a seguir explorando y que la fundación y que el mundo del arte en general va a seguir explorando Sí, aquí hablo aquí hablo por Javier Goma aquí hablo por Guillermo Nagori aquí hablo por todos los directores directivos y todos los equipos de la fundación digamos el aprovechamiento de la época tan rara y complicada que nos ha tocado vivir para intensificar la agenda digital no ha sido un aprovechamiento oportunista otra cosa es que se nos juzgue obviamente por los resultados ha sido intensificar un proceso que ya estaba en marcha esto lo estamos haciendo porque en el año 82 había algún visionario que consideraba que grabar una conferencia en Madrid un miércoles por la tarde era importante si no no hubiéramos podido hacer esto o la exposición no tendría voces que es una de las cosas maravillosas que tiene voces de amigos de Mondrian esto se va a quedar y probablemente se va a mezclar con lo analógico es una tontería pero uno llega a un museo a una exposición y lo primero que se encuentra ante central es un texto donde alguien se ha preocupado de explicarte qué vas a ver como el prólogo de un libro te pones a trabajar en este mundo maravilloso de lo audiovisual y de lo virtual y dices bueno y por qué no hacer una proyección en la que en vez de un texto haya una locución una voz maravillosa en holandés con subtítulos en castellano que con cuatro imágenes cuente que esto va de Mondrian en vez de un texto en vinilo en una pared que tarda dos minutos y medio en leerlo de pie se va a mezclar y creo que va a ser maravilloso y que nos va a hacer aprender mucho si no perdemos de vista que no es un sucedáneo no puede no puede sustituir válidamente a la experiencia irreductible sensorial ante una obra de arte es en el sentido en el que a veces cuando empiezas a usar la palabra exposición digital o curación digital te da miedo no será un oxímoron o sea caricias digitales es obvio que son digitales pero son caricias no estoy seguro yo creo que no obviamente por eso son irreductibles pues Manuel y Charo muchas gracias por explicarnos la exposición me has hecho pensar ahora en un pasaje de la propia exposición en la que Mondrian fascinado con la radio y con la música grabada y con el fonógrafo y con su colección de discos le dice a un amigo esto lo va a cambiar todo vas a poder escuchar la música en tu casa sin la molestia de la gente que tose o que golpea con el pie al suelo bueno quizá quienes nos están viendo han podido disfrutar de esta conversación en la privacidad no sé como decía si es mejor o peor pero es distinto es una experiencia distinta y les recomiendo encarecidamente que vean esta exposición porque vale mucho la pena el caso Mondrian muchas gracias a todos y hasta la próxima gracias